Viene mamá chatis, ¿quién viene? ¿Quién viene? Maxito, ahí viene la mamá, ahí viene la mamá chatis, que nada hace por abrir, pues empújale. Hola mi amor, hola mamá chatis, hola mamá chatis, hola mamá chatis, hola mamá chatis, la mamá chatis huele a nicotina. Sí, huele a nicotina. ¡Ay, ay, ay, qué bonito puelquito! ¡Qué bonito puelquito! ¿De quién echa este puelquito? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, ay, préstamelo! A ver, préstamelo. Todo mundo te extraña en las redes sociales, Max. Todo mundo te extraña que dónde está Max, que ahora puro pepino y puro pepino. ¡Ay! Y nada del Max. Pero es que no había venido a ver a mamá fina, que ahí está. Y aquí está el Max, ¿verdad, papacito? ¿Ve ya, papacito? ¡El puerquito! ¡Ay, cómo hace el puerquito! ¿Cómo hace el puerquito? ¡Ay, Jesús! 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 ¡Ay, ay! ¡Qué belleza de criatura! ¡Tráelo! ¡Eso! ¡Ay, Jesús! 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 ¡Ay